Estoy yendo en la base con estilo que aquí se hace No me detengo, loco, pase lo que pase Tengo las ganas, la sed de triunfar, chía Y mantenerme con el sueño hecho realidad Un estachido en la conciencia lleno de verdad Aprendo y veo, solo necesito rap Aprendí que los problemas tienen calma Mejorar otra rima es solución para mi alma Adicto de lo bueno, en lo bueno siempre pienso A eso me refiero cuando digo lo que pienso Mi mente habla cuando mi boca se calla Mis actos hablan cuando me llegan las ganas Quiero lo bueno mientras prendo ese vuelo Salí a caminar, loco, ya no es un sueño Es veneno y mira como ya no freno Es veneno y mira como ya no freno Así que levanten las manos Porque tengo lo que quiero y lo que quiero es estar aquí Así que levanten las manos Porque tengo lo que quiero Y lo que quiero es estar aquí Hoy más que nunca pretendo usar mi talento El viento en contra, mira compa Con mi rap rompiendo viento Suelto rondas, rompe chompas Sabes que onda, me la afeto Sin querer y bien pacheco Estoy ganándome el respeto Primer cuatro, buen comienzo Me prendo con mis estrofas Mira vato a cada rato Sobra el guato, así que forja en mis relatos Que redacto, hablo de lo que se me antoja Y mis cuartillas infinitas Nada más dale vuelta a la hoja Mejor un nuevo cuaderno Para este escritor enfermo Sabes de lo que se trata Rap, tratamiento casero, tierno Ya no lo soy tanto Son tantos golpes internos En el amor hay un cielo Pero también un infierno Hay veces que ni duermo Haciendo el amor con mi musa Y al verla me enamoro Sin que se quite la brusa Cuando me pierdo con ella Siempre termino escribiendo Fluyendo y sonriendo por dentro Sin pero sin excusas Así que levante las manos Porque tengo lo que quiero Y lo que quiero es estar aquí Así que levante las manos Porque tengo lo que quiero Y lo que quiero es estar aquí Así que levante las manos Porque tengo lo que quiero Y lo que quiero es estar aquí Así que levante las manos Porque tengo lo que quiero Y lo que quiero es estar aquí Así nomás como la B Es el Michel R.D. Yeah Simón Simón Has visto una mujer Desde el cuarto del humo Desde el cuarto del humo Desde el cuarto del humo